Hola bellezas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Ocati, como algunos de ustedes me conocen y hoy voy a invitarlos a hacer unas deliciosas empanadas de queso y de carne molida. Así que si quieren saber cómo hago estas deliciosas empanadas que a mis hijas les encantan, no se pueden perder este video. Para esto voy a necesitar una taza donde voy a hacer la mezcla de la harina y esta es harina pan colombiana, la consigo en un supermercado acá, es harina de maíz blanca precocida, sal y voy a necesitar algo para colorear la masa. Yo a veces tengo harina amarilla pero esta vez la voy a utilizar con blanca para que vean cómo la coloreo. Y para esto utilizo ya sea paprika o un poquito de cúrcuma. Y también voy a necesitar para el relleno queso rallado y aquí tengo una mezcla de queso mozzarella con queso cheddar y carne molida que ya está preparada. Para hacerla yo voy a utilizar una bolsa Ziploc. Esta bolsa ya yo la he usado antes en otra cosita, tenía otra cosa guardada en unos vegetales. La lavé y la voy a utilizar ahorita para mis empanadas. Si ustedes no la quieren lavar y quieren utilizar una nueva, usenla. A veces me critican porque uso cosas, reutilizo las cosas. O sea, pues esa es la manera que yo la hago y así me ahorro mucho dinerito. Bueno, voy a colocar aquí alrededor de una taza y media de harina. Y le digo que alrededor de una taza y media porque yo más o menos le tengo la medida a esto. Es más, vamos a agregar dos tazas que si me queda harina lo utilizo para otra cosa. Aquí tengo dos tazas de harina que equivalen a una libra de harina pan. Voy a agregarle una cucharadita de sal. Así. Es suficiente. Le voy a agregar un poquito de paprika. Polvo de paprika y este rojito, entonces me deja la masa amarillita. Como les digo, pudieran haberle agregado el cúrcuma, pero la cúrcuma me mancha las manos y que me tocaría agregarle mucha más. Y el sabor sí cambia. En cambio con la paprika no es que cambie mucho el sabor, la verdad. Voy a mezclar acá. Creo que me le falta un poquito más de páprica. La páprica no es que tenga mucho sabor, pero sí me deja un color bien bonito en mis empanadas. Va a quedar como rosadita esta vez. Aquí tengo alrededor de dos tazas de agua. Voy a agregárselas a esto, dos tazas de agua por dos tazas de harina y luego veo si necesito más. Agrego todas así, así mismito como es. Y empiezo a mezclar con esta espátula. Confieso que estoy mezclando con espátula solo por el video, porque regularmente yo lo hago con la mano de una vez. Si ven, le falta. Voy a agregarle más. Vamos a agregarle alrededor de una taza más. Y yo le agrego el agua al clima. Miren, miren cómo toma esto de agua. Agregarle más agua. Yo le agrego el agua al clima porque a mí me gusta de una vez mezclar. Hay personas que le agregan el agua tibia, a mí no me gusta así. Y aquí tengo compañera que me está ayudando. Está mirando, no me deja cocinar bien. Está mirando y no me deja cocinar bien. Abandona. Miren, esto sí toma agua. Al final le agregué cuatro tazitas de agua. Ahora cuando está así. Hay personas que le agregan mantequilla. Yo no, yo evito las grasas. Y como esto va a ser frito. Miren, ahora sí con mis manitos limpias. Empiezo a mirar si hay algunas pelotitas. Y desbarato todas esas pelotitas que pudieron haber quedado. Por eso a mí me gusta desde el principio amasar con la mano. Para que estas pelotitas que me acaban de quedar no me queden. Estas pelotitas. Son como unas masitas más duritas de lo demás. Lo que pasa es que me está doliendo esta mano. Tengo otra vez la tendinitis alborotada. Y por eso estaba tratando de ayudarme. Aunque esto más bien va a servirme como terapia, pienso yo. El truco de esto es que van a amasar. Que no van a quedar pelotitas en la harina. Que todo esté homogéneo. Y mientras más se amasa. Esto queda mucho mejor. Ahora la voy a dejar reposar. Porque miren, si pueden ver. Está blandita. Está muy blandita y no la voy a poder manejar. Yo la dejo que repose unos 10-15 minuticos. Y luego vuelvo a hacer las empanaditas. Vamos a dejarlo descansar. Bueno, y aquí han pasado aproximadamente 10 minuticos. Y ya la masa está un poco más dura, más firme. Ahora lo que voy a hacer es colocar esto a un lado. Y voy a tomar mi bolsita plástica y le voy a poner un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar la masa. Porque a mí me gusta que la masa me quede delgada. Este aceite lo voy a mantener acá y dependiendo de cómo lo vaya necesitando, yo lo voy a ir usando. Entonces, ahora que tengo mi bolsita acá, voy a tomar una bolita. Una bolita de masa así, no tan grande. La coloco acá en el medio. Doblo mi bolsita. Y con un plato aplasto. Que quede de un delgado. Miren, yo me estoy utilizando acá la parte del plato. Yo, regularmente los platos traen como, miren, esta profundidad. Y yo esto es lo que utilizo para hacer lo delgado de mi masa. Luego abro esto. Y empiezo a hacer mis empanadas. Voy a hacer la primera de queso. Voy a colocar un poquito acá en la mitad. Así. Luego, con mucho cuidado, la doblo. Asegurándome que el relleno me quede adentro. La maso un poquito. Con un platito. Le hago la forma acá. Y aquí está mi primera empanadita. Y así hago las demás. Esta la dejo aquí en el mismo plato que estoy utilizando. A un ladito. Y esta masita me sirve para otras cositas, para más adelante. Es más, la puedo dejar ahí. Y hago otra bolita. Y la coloco acá. Y hago el mismo procedimiento que hice anteriormente. Vamos a hacer una hora con carne. A mí me gusta con carne sola. Hay gente que la hace con carne y arroz. Yo no puedo. Gente, no me gustan las empanadas de carne con arroz. Ahí está. Y con el mismo platito hago la formita. Pongo mi empanadita. Aquí me quedó un poquito de carne. Quiere decir que el relleno estaba muy... Había mucho relleno, si ven. En este caso, lo que hago es apretarlo acá para sellar los bordes. Y como a mí me gusta bien suavecita la masa, puede de que esté un poquito aguadita. Pero a mí me gusta así, para que me quede bien suavecita cuando la fría. Listo. Queso y aquí tengo carne. Y para diferenciar las de carne, lo que voy a hacer es que le voy a colocar una bolita. Porque, para que mis hijas sepan cuál es la que tiene la bolita, esta, o una arepita aquí, es la de carne. Ahí ustedes ya podrían hacer una masa de color diferente. Y bueno, vamos a seguir haciendo esto a cámara rápida. Prácticas el maestro. Las siguientes le van a quedar mejores que las primeras. ¿Puedes hacer una arepita? ¿Puedes hacer una arepita? ¿Puedes hacer una arepita? Ajá. Quiero un poquito de eso, pero poquito. ¿Poquito de qué? Un poquito. Bueno, ¿me vas a quedar arepita? Ya. Me queda una bolita. No. Bueno, así. Aquí está la arepita. Muestra la arepita tuya, Dana. Dana está haciendo arepita. ¿Puedes hacer una arepita? ¿Tiene queso adentro? ¿Ya le pusiste? Sí. Bueno. Este es de carne, ¿sí ven? Toca entretener a los niños ahora en vacaciones y cuarentena al mismo tiempo. ¿Ves? Vamos. El carne es... Pollo, queso y carne. Pollo. Queso. Aquí hay tres de carne y tres de queso. Y tres de queso. Ajá. Una arepita con queso y una arepita con carne. Exactamente. Y así sucesivamente. Todavía tengo bastante harina que la puedo utilizar más adelante. También puedo hacerme unas arepas de allí. Unas arepas sin queso y luego las rellenamos. O puedo seguir haciendo empanadas. Ahora aquí voy a colocar las empanaditas. Voy a empezar con las de queso y ya el aceite está caliente porque ya yo probé con un pedacito de harina. No debe estar frío el aceite porque las empanadas no quedan bonitas. Se llenan mucho de aceite. Y me caben dos, esperemos. Las vamos revisando que no se peguen. Ya no se pegaron. Pero las seguimos revisando. Y esperamos como unos cuatro o cinco minutitos. Y las vamos volteando. Ya casi están. Un poquito más. Que se doren un poco más. Que queden tostaditas. Un poquito más y ya estarán listas. Bueno, ya estas están listas. Miren cómo están. Ese fue el quesito que se les salió. Están muy rellenas. Entonces lo que yo tengo es un plato aquí preparado. Un plato con toallas absorbentes. Lo escurro lo más que pueda aquí antes de pasarlas para acá. Y luego las acomodo acá. Listo. Si ven, escurro lo más que pueda. Mientras tanto eso se me va calentando un poco. Y yo voy poniendo mis espaladas aquí. A que se vayan. Se le vaya saliendo el aceite. Estas son de queso. Ahora voy a freír más. Bueno, ya las empanadas estas están listas. Voy a servirle a mis niñas. Así es como se las doy. Esta es la de carne que le hicimos un ojito. Para saber que era de carne. Y estas son de queso. Ahora yo voy a mostrarles cómo se ve esta de carne. Mira. Está bien caliente. Pero está deliciosa. A mí me gusta mucho con esta salsita. Que es un poquito picante. No es mucho. Y a veces le pongo limón. Me encanta. Súper rica. Miren que hasta el final todavía tiene carne. Se las recomiendo. Ahorita termino de hacer las empanadas. Que aquí estoy haciendo unas que voy a congelar. Yo las congelo así. En estas bandejas de aluminio. Y bueno. Ya solamente cuando las necesito. Las saco y las frío. Las frito. Pero así las voy haciendo. Y las voy congelando. Para guardarlas después en bolsas resellables. De plástico. En ciplo. Voy a terminarlas. Y luego les digo cuántas me salieron. Bueno. Vamos a hacer el conteo. De cuántas empanadas me salieron. Aquí tengo 5 empanadas de carne. Que voy a congelar. Y 2 empanadas de queso. Que voy a congelar. Me salieron 8 empanadas. Que ya freí. Las arepitas que hizo Dana. Estas 2 arepitas. Bueno. Me quedó un poquito de masa. Entonces le colocó un poquito de queso. Hice estas 2 arepitas. Más estas 3 que se están cocinando. Para congelar. Bueno. En total me salieron 15 empanadas. Y 8 arepas. Entonces pues. Estuvo súper bien. Con 2 tazas de harina pan. Espero que les haya gustado este video. Que les haya sido de ayuda. Que hayan aprendido cómo hacer empanadas. La verdad es que a mí no me parece que sea tan difícil. Bueno. Igual. Todo requiere práctica. Espero que les haya sido fácil la manera en que les expliqué. Que les haya gustado. Y que lo intenten en sus casas. Rellénenla con lo que quieran. Yo a veces las hago de atún con queso. Y quedan súper deliciosas. Es más. He hecho hasta empanadas rellenas de camarones. De pollo. De todo lo que a ustedes se les ocurra. Lo pueden rellenar. Espero que les gusten. Que lo prueben. Y me digan qué tal les fue con sus recetas. Yo por ahorita me despido. Le mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí. En Belleza by Cathy. Con su receta. Chao. Chao.